Yeah, escucha bebé, dice así Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también, a otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rosarse Cupido nos flechará Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo no importa la alegría Por un beso de su boca voy al cielo lo congió Alcanzo las estrellas de emoción En su boca es tan sensual Me cautiva y me cita, no me caben, su debe sabe en su lengua es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rosarse Cupido nos flechará Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quién llevo Sí, 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 yo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rosarse Cupido nos flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Te escucha bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Que solo por un beso se puede enamorar Sin beso significa amistar se soy amar en cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso se puede enamorar Por un beso de su voz que voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Es su voz que es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso de besar en su lengua es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Confío en los flecharranos Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistar se soy amar En cualquier parte del mundo no importa la religión Con un beso de su boca voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quien llevo Si es yo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Confío en los flecharranos Que solo por un beso 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 Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse, soy amor En cualquier parte del mundo no importa la alegría Por un beso de azúcar hoy al cielo lo escondió Alcanzo las estrellas de emoción En su boca es tan sensual Me cautiva y me incita, no me cabenzo Debes saber su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse, soy amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, no con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quien llevo, si deseo Llevo tu rumeno, pero si no es santo Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad si soy amor En cualquier parte del mundo no importa la alegría Por un beso de su boca voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción En su boca es tan sensual En su boca es tan sensual Me cautiva y me cita no me caben Que solo por un beso de beso de beso en su lengua es mi debilidad Y tan solo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistar, sexo y amor Cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo, hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quién llego Sí, sí, yo Llego tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Por ella soy feliz No solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Yeah Escucha, bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse Soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso Por un beso de su voz Que voy al cielo Lo escondió Alcanzo las estrellas De emoción De su voz que es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso Debes saber su lengua Es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse Soy amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Tú sabes quién yo Si es yo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Ya Escucha bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre Esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amitarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su boca Me llevo al cielo Lo congió Alcanzo las estrellas De emoción Es su boca Es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso Debes saber Su lengua es mi debilidad Oh yeah Ella sabe Los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amitarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Tú sabes quien llevo Si es yo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Ni siquiera la conozco bien Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amitarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la heredad Por un beso De su boca Vuelve al cielo Lo congió Alcanzo las estrellas De emoción De su boca Es tan sensual Me cautiva y me cita No me caben Solo debe saber Su lengua es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitas Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Y en suelo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amar, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanso las estrellas De emoción Tú sabes quién llevo Sí, 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 yo Llevo tu rumano Pero sin el santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Yeah Escucha, bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre Esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, acceso y amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su boca Voy al cielo, lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Es su boca es tan sensual Me cautiva y me cita No me cago en su de besado En su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amistad, acceso y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo, lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quien yo Si deseo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Te escucha bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Si soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su voz Que voy al cielo Lo congió Alcanzo las estrellas De emoción Es su voz que es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso Debes saber su lengua Es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará No Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso en su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Tú sabes quién llevo Si es yo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Por ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Ya Te escucha bebé Dice así Oh, 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 oh Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse No sé Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Y ni siquiera la conozco bien Un beso Un beso significa Amitarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su boca Te voy al cielo Lo conozco Alcanzo las estrellas de emoción Es tu boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso Debes saber su lengua Es mi debilidad Oh, yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amitarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tu sabes quien yo Si eres yo Llevo tu hermano Pero si eres santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechará Que solo por un beso Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Oh, 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 oh A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo no importa la alegría Por un beso de su boca voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción De su boca es tan sensual Me cautiva y me cita, no me caben Solo debe saber su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quien llevo Que solo por un beso que solo por un beso Por ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Yeah Escucha bebé Dice así Oh, 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 oh Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción De su boca es tan sensual Que solo por un beso se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso se puede enamorar Con ella soy feliz Tan solo con un besito me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quien llevo Si deseo Llevo tu rumano Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa mi interceso y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción De su boca es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso de besar En su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Que solo con un besito Llego al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa mi interceso y amor En cualquier parte del mundo no importa la religión Con un beso de su boca voy al cielo lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quien yo Sigue si yo Llego tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Con ella soy feliz Con solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Te escucho bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Si soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su Que voy al cielo Lo congió Alcanzo las estrellas De emoción Es su boca es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso De besar en su lengua Es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera No Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanso las estrellas De emoción Tú sabes quien llevo Si es yo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Te escucho bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Que solo por un beso En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso Es su voz que huye al cielo Lo congió Alcanzo las estrellas De emoción Es su voz que es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso Debes saber su lengua Es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor Cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Tú sabes quién llego Si es si yo Llego tu rumeno Pero si no es santo Oh yeah Oh yeah Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Ya Escucha bebé Dice así Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh UW få до éxDT ATO certainly lo que sobreteLEMDestiRs de BaneCHADASO y DISTSugeredla de mi canción y DIST truccado ya no veo en esto es distinta y que es crying suyo Que solo por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupidos nos flecharán Que solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, acceso y amor En cualquier parte del mundo, no importa la alegría Por un beso de su boca, voy al cielo, lo conyo Alcanzo las estrellas de emoción Es su boca es tan sensual Me cautiva y me cita, no me caben, solo de besar En su lengua es mi debilidad, oh yeah Ella sabe los truquitos, dígame si hay alguien más Que solo por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupidos nos flecharán Que solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, acceso y amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Por un beso de su boca, voy al cielo, lo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quien llevo Si deseo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupidos nos flecharán Que solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Te escucho bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupidos nos flecharán Que solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistar, acceso y amar En cualquier parte del mundo, no importa la alegría Por un beso, de su boca, voy al cielo lo congió Alcanzo las estrellas de emoción En su boca es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso de besar en su lengua Es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso, se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupidos nos flecharán Que solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistar, acceso y amor En cualquier parte del mundo, no importa la religión Por un beso, de su boca, voy al cielo lo congió Alcanzo las estrellas de emoción Que solo por un beso, se puede enamorar Sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse Cupidos nos flecharán Que solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Ese su suena Jeje Te escucha bebé Uh, dice así Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Si soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su boca Hoy el cielo lo condió Alcanzo las estrellas de emoción De su boca es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso de besar En su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitas Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca voy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quién llevo Si deseo Llevo tu rumano Pero si no es santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Yeah Te escucha bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso Un beso significa Amitarse, soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su boca Y el cielo lo escondió Alcanzó las estrellas de emoción Es su boca es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso Debes saber su lengua Es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa Amitarse, soy amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo No con Dios Alcanzó las estrellas de emoción Tú sabes quien llevo Si es yo Llevo tu rumano Pero si no es santo Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Te escucho bebé Dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Si soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su boca Me llevo al infinito Me llevo al infinito Alcanzo las estrellas De emoción Es su boca es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso Debes saber su lengua Es mi debilidad Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad Sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo Hablo con Dios Alcanzo las estrellas De emoción Tu sabes quien llevo Si eres yo Llevo tu rumano Pero si no eres santo Que solo por un beso Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso 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 Ah, dice así Hay una mujer Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de su voz Que voy al cielo lo congió Alcanzo las estrellas de emoción Es su voz que es tan sensual Me cautiva y me cita No me canso Debes saber su lengua es mi debilidad Oh, yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo lo congió Alcanzo las estrellas de emoción Tú sabes quién llevo Sí, 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 yo Llevo tu rumano Pero si no es santo Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien